Hola amigos, estamos de vuelta para vivir el partido de otro equipo español, Jaime Mellado. Vamos a ver si Movistar Raiders continúa su andadura en esta europea Masters Invicto. A priori debería ser un partido fácil contra Superpeasports, equipo polaco, lo sabemos. Y de hecho tenemos aquí un poco el resumen de la jornada de hoy. De momento, victoria para Sanker 04, victoria para LDC, victoria para Giants, victoria para Miss Fish y esperemos que victoria para Raiders también. Bueno, de momento, más o menos, quizás el único partido donde había algo de debate era LDLC contra Kikneo Sur porque pese a los resultados del conjunto francés eran dos equipos con bastante calibre los que se enfrentaban pero por lo demás los resultados, podríamos decir, que un poquito los esperados, ¿no? Al menos en cuanto al nexo que ha caído, sí que es verdad que si entras un poco más en detalle a ver cada partida por sí sola dices, bueno, igual la jornada ha estado un poquito más ajustada de lo que pensábamos o de lo que se preveía antes de empezar la jornada del día de hoy. Y aquí estamos viendo el conjunto de Movistar Raiders que podría ponerse con un 3-0 y una muy buena oportunidad de pasar de grupos porque al final se enfrentan contra el colista. Exactamente, nos medimos al colista del grupo y como tú bien decías, ¿no? Yo creo que además nos hemos enfrentado, no sé si estás de acuerdo, de forma escalonada del mejor a peor del grupo posiblemente, ¿eh? Así que ganamos, vencimos, mejor dicho, a Agorrogue, vencimos también a Gimer Lillón, turno de vencer a Subabysports. Ya lo decimos, a priori es el papel, somos infinitamente mejores que los servios, hay que ser yo creo que un poco realistas. Esperemos no tener un mal día. A ver, esperemos no tener un mal día. Tampoco te vengas tan arriba que luego vas a tener un mensaje del manager de Raiders pidiendo que les flameses porque les has maldito y han acabado perdiendo por la culpa de lo que has dicho, ¿eh? Bueno, Resel, perdóname, por favor. Esperemos que no, esperemos que no. No, a ver, esperamos que todo vaya bien para ellos, pero es lo que tú decías, ¿no? O sea, al final, Subabysports, el conjunto croata, pues es un poquito a ver lo que vienen a poder hacer, a dar alguna sorpresa, porque con lo que había en el grupo, con el conjunto de Raiders, con el conjunto de Gamers League Legion, desde luego eres la cenicienta del grupo y el equipo que, bueno, pues igual rasca un mapa, igual rascar dos, le puedes amargar el día a alguno de los demás equipos, pero no eres favorito ni mucho menos para avanzar a la siguiente ronda. Es el equipo de Ukezri, recordemos que además en primavera está militando en sus filas también Whiting, que se marchó a veces en squad, que lo hemos tenido durante este Summer Split, antes conoció como Ergipod Wizards, así que si no suena este nombre, dice yo nunca he escuchado ese nombre de Subabysports, bueno, pues era más que nada, han hecho renombre y como decíamos, ha sido el primer seed serbio, consiguió vencer en la final a Crazy, no os acordáis también que lo tuvimos ahí en el plane, que, bueno, compitiendo en el grupo también de G2 Arctic, y como decimos, a priori, siendo realizado esta lupasito por delante, vamos a ver si tenemos el resultado, el mismo que Vodafone Giants, la victoria, a ver si está con nosotros, jugamos desde el lado azul. Efectivamente, bueno, y está Ryles, que estará en el lado, que es el mismo, que los colores de su escudo, de momento no hay ninguna sorpresa, van de Galio, típico, un personaje que Luquezi lo ha usado bastante, sí que es verdad que el resultado, históricamente su carrera tampoco es excepcional, pero al final es un midlaner, que lo conocemos por lo que lo conocemos, mellado, y es que es un jugador que le encanta lanzar monedas al aire, y a veces salen bien, pero otras veces, pues la cosa que no termina nada bien, ni para él, ni para su equipo. Como tú bien dices, un poco irregular, ¿no? Tiene partidas que, oye, dices, bueno, este chaval croata, ¿de dónde ha salido? Y de repente dices, bueno, y este es el mismo que el otro, a ver si hoy, esperemos que sea del bando malo, ¿no? Que ponga la cara mala, el perfil malo, esperemos a ver que sea ese, mientras tanto, fíjate, van a denegar aquí a este Karim, justo además la hora con Champi, que parecía que a lo mejor está pasando un poco de más desapercibido a lo largo de la evolución de este European Master, pero bueno, a ello ya que se lo quieren denegar, el problema es que si te fijas, de hecho ya la han piqueado, van a dejar a Kielin abierta por este Karim, quizás son tanto sorprendentes teniendo en cuenta que siempre ha estado baneada a Kielin. Y cuidado con esto, porque no se lo ha pensado el conjunto de Supap, cogen Jin directamente, también Bolívar, dos personajes que, bueno, han bajado bastante de probabilidad, perdón, de probabilidad de popularidad en Europa, sí que es cierto que Jin, por ejemplo, en Asia se sigue jugando, hoy en China se ha jugado bastante en la final, pero aquí lo veíamos mucho piqueado contra Kielin, pero como que no acaba de dar resultado, al menos en la leg, y Bolívar precisamente, uno de los junglas que también ha bajado de prioridad, porque le han nerfeado muchísimo la velocidad de movimiento que le otorga la Q, especialmente cuando vas corriendo hacia campeones, me imagino que el conjunto croata, perdón, el conjunto servio, va a ir buscando más el comfort peak, cosas que se vean más o menos bien contra lo que está seleccionando Movistar Riders, porque ya sabemos que Kielin ahora mismo está dominando el metajuego en la calle inferior. Como tú me dices, sí que te sirve que sea un poco todavía de flex, aunque de momento debería ser un poco más de la posición de junglau, por lo menos es lo que más se lleva. La dupla por excelencia, Kielin y Morgana lo vamos a tener, ya sabemos, cárcel, trampa, y bueno, a quien le pijera van a dejar como mínimo media vida de un combo, y si te fijas, Seth, también lo hablamos un poco en el meta, campeón, que sí que es cierto que está siendo mucho más dominante, tanto en Oriente como en Occidente, así que vamos a ver donde finalmente va a recaer. Yendo un poco al perfil del Yoya, me extrañaría que fuera para él, diría que es un poquito más para Binsu, pero a ver finalmente qué cae, y como tú bien decías, bueno, sorprende a que te diste él con esta Soraka. Efectivamente, pero me gusta bastante en concepto, porque al final Seth es un personaje que quiere ir deep, que quiere usar a tu frontline como pivote para llegar a la bike lane y buscar ese combo que hemos visto muchas veces, pero en el momento en el que Soraka plante el silencio, eso significa que Seth no tiene nada que pueda aportar en la pelea, porque es un personaje que carece de mucho rango, necesita la W para poder sobrevivir, especialmente si acaba yendo a la posición de jungla, donde ese escudo es mucho más importante, porque sencillamente no vas a tener tanto nivel, tantos objetos para compensar las estadísticas, y puede causar muchísimo más daño a Seth de lo que puede parecer. Y por otro lado también, por supuesto, porque la bolding, que va a jugar Movistar Raiders, Skyling Morgana, bolding clásica, molding muy típica, súper pesada en el 2 contra 2, pero en este caso vas a tener muchísimas más opciones con Soraka de tener sustain y de aguantar ese carril inferior y esperar un poquito el apoyo del equipo. Vamos a ver qué han planteado los serbios, porque de momento ya han sacado algo nuevo. Terrac, ya lo estamos viendo, Leblanc fuera, no quieren que el chico repita la jugada, bueno, mejor dicho, la partida que tuvimos en el día de ayer, también castigando un poquito más su champion pool, a decir que no vamos a tener que, de hecho, lo veíamos justo en la parte anterior donde se vemos en pompa. Vamos a ver cuál va a ser el último van de la partida, castigando aquí también un poquito más la champion pool de Spooky, que sí que es cierto que es un jungla que juega bastante agresivo, de hecho te voy a decir que lo que las campeones que más han jugado han sido casi sin ali, así que los dos fulminados no van a estar en la partida y Luquezzi que va a jugar un twist of fate. Efectivamente, para apoyar a sus calles laterales habíamos hablado antes de que podías esperar a que viniera del resto de tu equipo cuando tienes Jean Sorak, especialmente porque después del nivel 6 Jean te puede servir como forma de iniciación con ese abajo el telón y también hay que recordar la posibilidad de que Bolivar puede acabar siendo un pick para la Tomlin, puede ser un flex pick que se ha guardado el equipo serbio hasta ahora. Vamos a ver qué escoge el conjunto de Movistar Riders, chico, que va a ir con otro clásico de su repertorio, va a ir con Syndrome inlaner super dominante, donde precisamente ya le vimos jugar bastante bien, sobre todo para conseguir la remontada en el primer mapa de este European Master y aquí ya sí que hay que desvelar las cartas, va al set a la jungla, va al set a la top lane. ¿Podría volver Vinsu a jugar el pick más clásico? Sí que esto lo habéis hablado 200.000 veces en Esport Maníacos. Sí, bueno pues va a volver el Estonio que ya sabemos que se estrenó prácticamente en la Superliga Orange con este pick hace mucho tiempo que no lo sacaba, bueno pues otra vez parece ser que lo vamos a tener y yo ya esta vez con un campeón no tan carry, quizás no de ese perfil tan agresivo, parece ser que según lo que nos están enfocando podría ser esa Camille para Clowney, por lo que dejaría finalmente Boliviar jungla como decíamos y tiene pinta de que podría ser así de momento parece ser que lo están fijando y de hecho lo van a hacer así, así que va a ser Camille como decíamos para el top lane en el servio. Pues importante ¿no? La presencia que vayan a tener los junglas durante el early game, Camille es un personaje que sabemos que puede acabar dominando la partida, que hay muy pocos personajes que le pueden igualar la presión en el split boost, pero amigo necesita sobrevivir a la fase de líneas y para ello quizás va a necesitar muchos recursos, por supuesto Spooky se los puede dar jugando por la parte superior del mapa, tuviste fail lo mismo haciendo algún roaming con la definitiva, pero claro, si no consigues ponerte por delante quizás vas a tener problemas de cara a la presión, quizás la composición de Movistar Riders te responde muy bien en cuanto a sedios y no tienes tanta limpieza de oleadas con este equipo, vamos a ver cómo lo disputan porque va a depender muchísimo de que esa definitiva de Camille con la de tus defeats sean suficientes para destrozar el tempo de Movistar Riders. También te digo, me parece mucho más fácil la setup que tiene el equipo español de ejecutar, ya lo sabemos que además la bowling va a ser una completiva dolor de cabeza del equipo serio ya que va a estar presionando constantemente, vamos a ver si con Soraka van a poder solventar o por lo menos van a mitigar un poco ese año con esas curaciones como decíamos, también imaginamos que van a llegar esos objetos de corta cura de una forma de estar en el planeta de la partida teniendo todo esto en cuenta y nosotros que T-Rack nos adentramos en la red del invocador, de momento este es, bueno, pues el partido de Movistar Riders, el penúltimo del día, el que abre su grupo y con esto que se acabará ya los partidos de ida de los equipos españoles. Efectivamente, de los equipos españoles y una hora después el de todo el mundo porque habremos terminado la primera ronda de este European Master, ya sabéis que la semana que viene hay un pequeño descanso, tenemos ahí todas las finales de Superliga, también la de la LEC y ya dos semanas volveremos para ver quién pasa de grupos y quién no, habrá cambiado un poquito los horarios porque cada grupo se jugará uno de los días de retransmisión para hacer los desempates si fueran necesarios al final del día, pero por supuesto que Movistar Riders podría tener una segunda vuelta muy cómoda si aseguran una victoria en el día de hoy, las cosas es verdad que si tú miras los calendarios, miras los resultados, es favorito el conjunto español, pero, y tú creo que lo sabes bastante bien Mellado, no hay rival pequeño, vamos partido a partido. Exactamente, no hay que pasar por alto a ninguno de los dos equipos, ya sea, bueno de los tres mejores hechos que tenemos en el grupo y sabemos que a pesar de que es el colista, bueno, hay que jugar todos los partidos como si fuera una final, como se suele decir, así que partida a partida, filosofía cholista, cerrar, como me gusta decir. Y de momento, vamos a ver, estamos viendo, si te fijas, que yo ya he empezado por la zona inferior del mapa, al igual que también Spooky, y aquí, bueno, el primer trade que ya conocemos, si te impacta una cárcel, como mínimo, Java, te va a impactar otra habilidad. Efectivamente, y si impacta dos seguidas, le sale el aviso de AFK al rival, de momento la Q, esa sí que es buena por parte de Taisless, está jugando como muy agresivo el dos contra dos, ahora mismo la bolding de Supap, ya disculpáis si en algún momento parece que estoy mencionando la de carry de Hellos Arctic, pero la gracieta del nombre está ahí, y va a ser muy importante quien consiga el nivel dos antes, parece que lo va a conseguir, ahí está, la bolding Serbia, eso significa que ya tiene el silencio Soraka bastante más molesta de lo que parece, pero todavía no tienen las curas, eso sí, pues Java y Rooks que solamente han acertado una cárcel, no había trampas tampoco, que es cuando realmente este combo llega a activarse, ¿no? Porque es cárcel de Morgana, la trampita a los pies de Kailin, y el daño de varios headshots seguidos te destroza en cualquier momento. Pues sí, mientras tanto estamos viendo aquí la top lane Urgot, que bueno, parece ser que poco a poco está cogiendo también más dominancia en el campeonato de este European Master, que recordemos que fue Tolkien el primero, ¿no? Que lo empezó a sacar un poco más además durante la fase regular en esta play-list, lo ha jugado bastante, y Binsu que ya es un poco lo que hemos dicho, aquellos que no habíais prácticamente hace un año en la Superliga Orange, bueno, pues el Eftonio que es un loco de este campeón, lo ha jugado prácticamente siempre, independientemente de DuMacha, como se suele decir, así que a priori, comfort pick para el top laner. Ha sido el blind pick de Movistar Riders durante más de un año, yo creo que podríamos decir en la top lane, así que estarán más que acostumbrados a jugar con este personaje, lo mismo, el propio Binsu de llevarlo, pero puede tener problemas, Spooky está jugando en la parte superior, como os estábamos comentando durante la fase de Pixivans, lo cual significa que Binsu está obligado a dejarse pusear, a que la oleada llegue a la torre, intentar lasgitear, lo que puedas, y por eso estamos viendo una pequeña ventaja de minions al respecto a favor del support, del perdón, del top lane en el serbio, unos pequeños 6 minions a favor de Camille, porque todo el tiempo el Yoyaki ha hecho limpieza desde arriba hacia abajo, sabes que no tienes ningún posible apoyo, así que no tienes que cometer ningún tipo de riesgo en este league game, vamos a ver si luego sí que le echan alguna manita más, o prefieren los de Movistar Riders ganar a través de otra de las líneas del mapa. Aquí Teisel es que quería cortar el back, pero a lo mejor ha sido cazado, en la cárcel la caltrampa, que era bastante buena, le cae el Ignite, se va a estar muy calentito, tenía que gastar el curar y el destello, ambos humanos que se van fuera del support de su PAP, aquí yo creo que es cierto que lo veíamos, Teisel es intentando jugar muy agresivo y ahí yo creo que se pasaba de listo, Ruz que le decía ¿a dónde vas compañero? Sí, yo creo que la bolding de Riders estaba buscando quizás algún back rápido por ahí para coger una preferencia, que es algo que a muchos de carril les gusta actualmente, y ha ido a cortar el back y ha salido trasquilado, lo comentábamos, cárcel de Morgana, trampa de Kailin a los pies, eso es un headshot para la Kailin, si luego te pega la red es otro headshot con más rango y cuidado porque nos han cambiado la cámara, pero el Yoya estaba apareciendo en el carril inferior, Urgot pues un poquito tocado arriba, no nos vamos a engañar, pero no nos preocupa esto, mellado, nos preocupa lo que podía haber acontecido abajo, parece que no ha sido nada. Urgot estaba rotado también, pero bueno, no tiene todavía la definitiva, no tiene el destino, así que es un poco complicado que pueda sorprender al conjunto de Movistar Raiders, y mientras tanto el que sí que se va a mostrar es Spooky, el Yoya que lo ha visto se va a intentar mostrar ahora, vamos a ver porque vamos a tener tres integrantes aquí en la bolding por parte de cada equipo, va a tener que frashear Beast, la juega quizás demasiado la trampa que era bastante buena y Teisel es, y fíjate el castigo que recibe el Yoya que se iba, pero después de ver ese tradeo que ha recibido el support, mejor quiere iniciar, vamos a ver porque la ralentización era bastante buena, pero finalmente la primera sangre se la va a quedar Javita, intentaba seguir aquí buscando la cazada, Spooky que se suma a la acción, el Yoya que gasta luego le hace bastante daño, Rux tiene ganas también de echarse un poco para atrás, y esta acción es bastante buena a favor del conjunto español, a pesar de todo, fíjate porque marcador de oro está igualado. Bueno, al final creo que arriba no ha habido ninguna placa, pero si hay una pequeña ventaja de minions, 9 a favor de Camille, también la hay en medio, no solo solo 6, sino también hay que tener en cuenta la pasiva de Twisted Fate, eso siempre genera un poquito de oro adicional que más o menos ha mitigado la primera sangre, pero al final hay que comentar pues algo que tú has señalado, es como el Yoya parecía que se iba y dice, vale, aquí no podemos forzar, o no nos conviene forzar, no vamos a poder matarlos, de repente Taisless comete el error de pisar una trampa, porque dudo que habiendo visto al jungla de Raiders se la quiera comer a propósito para quitarla de en medio, y dice el Yoya, espérate, ahora sí, que tengo el destello, y un autoataque de Kailin ha sido lo único que ha hecho falta para rematarla, pero te quedas la kill en toda la carrera y con lo cual son muy buenas noticias, tiene espadón y un poquito de objetos baratos adicionales para diferenciarse respecto a lo que ha podido comprar Jhin, y en medio ya tenemos el nivel 6, Psico jugando agresivo, le lanza la definitiva Luquezi, le va a obligar a baquear, y acaba de venir de base. Sí, como tú decías, además había gastado hace nada también el hechizo del teleport, así que no va a poder tener disponible Rooks, que se muestra por la zona para quizás intentar dar algún sustillo, y Psico jugando muy agresivo, aquí Papi de las Army mientras tanto, cuidado con el Yoya, porque puede cazar de nuevo a Taisless, y de hecho va a ser así la carta, y que va a ser perfecta, vamos a ver que se va a llevar la kill, se la va a dejar posiblemente a Yoya, de hecho el último puñetazo, y manda a Soraka de nuevo para base, dos kills, dos kills sobre el support serbio. Pues dos kills además súper rápidas, Rooks por cierto, muy acertado con las cárceles en el día de hoy, pero sí, antes hablábamos del error que cometía Taisless, en este caso me parece que ha sido más consecuencia de ir a medio para apoyar, para intentar curar a Luquezi de ese intercambio, lo han pillado la transición, y cuidado porque quizás la jugada no ha terminado, está Java intentando pushear la oleada, está Rooks por la zona, también el Yoya, que cuenta con Gestello, el señor tirador de sub-up, que tiene un nombre bastante complicado para carcear, que tiene que respetar bastante, porque si no se puede encontrar con que le van a divear la cárcel, que vuelve a ser buena, cuidado con el combo de Raiders, porque este Jhin está perdiendo mucha vida, y hay un set muy cabreado, viniendo desde atrás, lo estamos viendo, cuenta con el Gestello, está esperando el Yoya, es un hombre paciente, es un hombre calmado, lo van a ver aquí con el ping, cuidado con la definitiva de Twisted Fate, la E que solamente impacta encima de Soraka, no hay stun que valga, perdón encima de Jhin no hay stun que valga, se ha quedado completamente suelta, la acaban de matar, eso sí, la ulti que pensábamos que era para guayar abajo, ha sido para la top lane, ha caído Vinsu en solitario, pero se sigue fideando la bolding de Movistar Raiders. Spooky que estaba en la zona superior del mapa y decía, oye, ellos que están intentando forzar abajo, vamos a hacerlo nosotros arriba, y la acción que era bastante buena, además Clowney que se va a quedar la kill, esto va a ser muy bueno para Camille para seguir abusando de este hurgo que ya está moviendo, que es Kinsu, no le está pasando en todo bien el stone, y va a gastar aquí el teleport para intentar parmearse estos niños, y vamos a ver porque empieza ya también Boliviar este heraldo de la grieta teleport para intentar llevarlo, a priori debería ser para ellos, para el equipo servio, el Yoya sí que es cierto que estaba rotando, pero se va a quedar finalmente haciéndose el lufo azul, así que sin mayor complicación, cedemos el heraldo, y de momento sí que es cierto que 3 kills, 3 sobre Soraka, de momento no hemos conseguido llevarnos la vida de Jhin, vamos a ver aquí la repetición, no es lo que ocurría, porque no la estamos viendo, lo veíamos en chiquitito, y parece ser que bueno, yo creo que es un delibro o no, finalmente tiene el gancho perfecto, Carta María también, y bueno, Luqueci que empezaba tanqueando, o sea, sale así con un tipo de complicación, y kill muy fácil, no puede hacer tampoco mucho más. Así es, o sea, al final, bueno, cuidado aquí que puede haber otra kill de manual, tiene el poder desatado, todavía psico disponible, pero yo creo que, bueno, le faltaría muy poquito de daño, pero sí, como tú dices Luqueci, no tiene nada de mana, le está zoneando de la torreta de tier 1 de medio, uy, el despeño de chico, que era bastante bien intencionado, pero fallaba el skillshot, una auténtica pena, porque podría haber sido la cuarta kill para Raiders, la primera en el millenial portugués. Si le da ese disperso a los débiles, con el poder desatado, lo mandaba muerto para base, finalmente no ha sido así, lamentablemente ha estado cerquita de conseguirlo finalmente en el millenial portugués, pero bueno, mientras tanto, seguimos forzando sobre Luqueci, eso es algo muy positivo, y va a seguir perdiendo minions, porque ya lo estaba viendo, que va bastante por delante de marcador, esta Syndra, y cuidado, porque a lo mejor pueden buscar aquí el dive, de hecho le está pingueando Movistar Raiders, aquí el Yoya, que no sé si se ha dado cuenta, pero le está persiguiendo un oso, bastante loco, la cárcelora que falla para definitiva, aquí es bastante buena, tiene que hacer limpiar, mientras tanto el Yoya sufriendo bastante, chico que se ha quedado la kill de Teisteles, otra vez, cuarta kill de Movistar Raiders, y cuatro que han ido sobre esta Soraka, no para de morir Soraka. Bueno, en este caso también hay que decir que podía haber sido ella como podía haber sido Jhin, así que se han girado al que han podido, y a ese le han calzado un buen daño encima de la cabeza, se queda una placa Luqueci en medio, pero desde luego no compensa todo el boquete que está haciendo Raiders en la zona inferior del mapa, lo estábamos hablando durante el draft, con este tipo de draft, seguramente Raiders lo que quería era jugar alrededor de la bolding, pues dicho y hecho, está Kaelin, va tremendamente por delante, debería tener casi casi completado el primer objeto cuando vaya a base, o al menos podrá mejorarse las botas directamente a tier 2, y luego ya buscar algo adicional, y ahora ya es una pelea de a ver quién puede jugar el mapa mejor, porque esta Camille va a ir por delante, bien si estamos viendo que tiene una vida muy complicada, 1300 de oro por debajo, pero es que claro, mellado, tiene 2900 de oro Jhin, que es 2000 de oro casi menos, que Java, que tiene más oro Rooks que la de carry enemigo. Bueno, la verdad es que se nos ha dado muy bien, como decíamos, se ha llevado muchísimo rodelas flacas, Clowning que también, así es lo tonto esta Camille, porque se está fedeando muchísimo, lleva ya 5100, de hecho es el que más oro lleva de toda la partida, y bueno pues, el planteamiento que ha sido diferente, ¿no? Movistar Raiders que optaba por intentar fedearse desde la boldlane, hacía justo al contrario el equipo servio, esperemos que salga bien para nosotros y no para ellos, de momento vamos a ver, porque podría ser el primer dragón para Movistar Raiders, el primero que se le hacía su mapisports, parece ser que se lo va a llevar sin ningún tipo de complicación, así que también frenamos un poco esa condición de alma, vamos a ver finalmente en qué va a quedar la grieta, vamos a tener grieta de montaña, así que los muros que se desplazarán y aparecerán. Bueno, pues esto realmente que al equipo que tiene que buscar un asesinato limpio a la backline, que es el que tiene a Camille, le viene un poquito mal, sobre todo si pueden pelearlo, pero todavía es muy pronto para hablar sobre eso, todavía es muy pronto para hablar de cómo el alma puede afectar a la partida, porque como tú has dicho, se han repartido los dragones, el alma va a llegar relativamente tarde esta partida, y ahora es más, a ver quién puede pesar más, el asedio de Raiders con el stun de Syndra, la cárcel de Morgana, las trampas de Kailin o el split boost de la Camille, lo que vemos en pantalla, también tienes la opción de que Luquezi juegue o bien al otro lado del mapa, que es lo que normalmente acostumbramos con el 1-3-1, o que sencillamente esté todo el rato por detrás, rondando a la Camille, buscando el apoyo para que en el momento en el que alguien overextende, ultimátum geste, llega a Dusty Fate también con la ulti, esa persona se come un 2-1, que no puede evitar, y seguramente suponga un asesinato más, para los serbios, pero claro, Movistar Raiders, sabemos mediado que es un equipo que le encanta jugar alrededor de los objetivos, y lo hace muy bien, lo han demostrado durante toda la fase regular de Superliga Orange, y esto parece que no se va a detener, porque tenemos Geraldo en la parte de abajo, para seguir poniendo por delante a Camille, para seguir amalgándole la vida a Binsu, no te preocupes por la red de Dusty Fate, que ha sido para defenderse arriba, que venía un ganqueo de Raiders, pero son muchas placas para cloning esta partida. Realmente por eso suspiraba, hasta a punto de Torux de cazarlos, se salvaba por los pelos de Croata, pero bueno, ahora sí que sí, van a seguir destinando oro aquí sobre esta Camille, también te digo, vamos a pensar en positivo, sí que es cierto que de momento en el marcador de oro se acaban de colocar por delante, pero es que Camille tiene mucho oro y no lo están transaccionando quizás a las otras líneas, nosotros sí que estamos haciendo eso, porque fíjate, no solo en la bowling, sino también en jungla, vamos a ir bastante bien con dos kills, y de hecho estamos tratando de 150, porque es que está completamente loco, fíjate lo que le acaba de hacer a Urgot, el Yoya que tenía que hacer aquí la cobertura, le sacaba dos niveles en ese momento. Te lo digo así, ¿por qué ha visto al Yoya que estaba detrás? Y se ha ido, si no eso es ultimar tu un gesteck y se lo carga ahí mismo. Sí, sí, sí. O sea que ahora mismo la situación está más tensa de lo que parece, son 10 placas a repartir, es verdad, pero 10 placas, lo que se ha quedado Camille, lo veíamos, hablábamos de que Jao lleva 2000 de oro por delante, Camille más o menos lo mismo, Raiders intentando llevarse algo de oro extra en la top lane, pero es que Subup sigue aquí siendo unos pesados, siguen buscando la jugada en la jungla de Raiders, podría ser cazado Spooky, ahí está el silencio de Soraka, ¿se lo podría llegar a comer Urgot? No, porque segura bastante, ¡cuidado que llega el bicho! Última un gesteck y recoge 450 de oro adicional, Movistar Raiders tiene un problema y es que está Camille, se está saliendo de las manos. Bueno, pues el serio de 21 años que nos va a molestar un poquito, esperemos que moleste lo menos posible, vamos a ver si conseguimos derribar también esta torreta, va a quedar rotado, esta iniciación puede ser bastante buena, as de la manga, castigo sobre el Ukezi, se va a marchar para estar tocado, le tiraba a Rus también el Ignite, no van a acabar con la vida del croata, por lo menos Java que va a tener que retroceder, pero hay que reconocer que Clowney está feriadísimo, le saca dos niveles ni más ni menos que a Binsu, da un shutdown de 250 de oro y un farmeo perfecto, y sí que es cierto, hay que decirlo Terrac, da mucho miedo, y de hecho ya estamos viendo que el Yoya, ahora sí que sí, está obligado a estar en la Silent porque es que si no van a derribar las torretas como él quiera. Hombre, ya tiene la Trinidad completada y camino de la Hidra, o sea, ahora mismo va tremendamente gordo y la pasiva de la Trinidad que le va a permitir derrotar las estructuras súper rápido, el Stunt sí que es bueno, pero ahí ya empieza a haber miedo, mellado, porque en otras circunstancias a lo mejor te acercas a tirar la W, otro cutland de la Q, ahí ya estás respetando de más, porque sabes que es que te parte la cabeza, ha salido el siguiente Heraldo y Raiders obviamente quiere el posicionamiento, por suerte se ha quedado el cangrejo, pero cuidado con los flanqueos, cuidado con que no aparezca una Camille desde la niebla de guerra, porque ultimátum geste a cualquier persona de Raiders y esa persona desaparece. Sí, 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 desde luego eh, y de igual lo feo que vaya Java como se lo tienen a él, va a sufrir muchísimo. Esperemos que no sea así eh, esperemos que primamente el cazado sea el serio, mientras tanto Movistar Raiders que quiere intentar sacar más ventaja de la, bueno, de las torretas, con este Heraldo y la grieta, vamos a ver finalmente sobre quién deposita el oro, el equipo de Movistar Raiders, y también te digo eh, llama el verdugo ya para Java, para evitar esas curas, o por lo menos para denegarlas lo más que pueda, sobre Taisless, así que es cierto que sabemos que Soraka es muy pesada, no solo con la plegaria, sino también con las curaciones de la W que puede aportar sobre sus compañeros de equipo. Sí, es tremendamente horrible, de hecho, Java se lo ha hecho nada más terminar el espadón, ha sido su siguiente ítem, así que ya vemos la importancia que puede significar, pero bueno, Clowney que sigue a la suya, lo está viendo Raiders, está viendo que se viene al carril inferior a amargar la vida de otro integrante del club de Madrid, está también Boliviar detrás de él, incluso, bueno, Soraka podría ayudarle al uno contra uno, no tiene la definitiva, pero está a puntito de recuperarlo en unos segundos, Binsu que va a recoger un poco de oro el pobre, ha pasado un mal en el game, era el plan desde el draft, insistimos, o sea, en todo momento Raiders ha tenido claro que iban a dejar a Binsu a su suerte, por desgracia la cosa que quizás ha ido un poco peor de lo esperado, al menos en cuanto a estructuras, se recuperan con esto, vuelven a poner la ventaja, 3 a 2 en torres, gastan el heraldo y tienen toda la prioridad para moverse al dragón, pero cuidado porque los croatas, los serbios, madre mía como estoy con las banderas, pareciera que querían pelearlo. No está mal, no está mal, ya hemos derribado ese anillo exterior de torretas y claro, aquí hay gente que defender eso y de hecho el encargado va a ser Binsu, cuidado porque han podido cazar aquí a Boliviar, tiene la definitiva disponible, vamos a ver si la quiere gastar, de hecho, no ha dado tiempo a que caiga a pegar el golpetazo, la kill, que la va a capitalizar esta kill y se va a quedar Javita, mientras tanto empieza ya Movistar Raiders, este dragón cláonico que no quiere saber nada, bien defendido por parte de Binsu, por cierto, esa zona inferior del mapa y esto que va a ser muy positivo para nosotros, Terra. Sí, efectivamente, segundo dragón, añadiendo un poquito de resistencia adicional, que saca 1000 de un pelín, menos miedo porque va a seguir dando miedo, no nos engañemos, y sobre todo importante la cazada, me daba la sensación de que Spooky si hubiese sido más rápido y podría haber gastado su R para anularla de set, porque el salto de Boliviar te hace vulnerar la CC, con lo cual puede dar una situación donde, bueno, cuidado porque Clowney que puede ser cazador, es donde será que falla, tiro de gancho, para marcharse de la zona, y bueno, lo que te decía, que podías hacer una situación donde el set haga suplex al aire y simplemente se mueva, también te digo, casi han cazado a Clowney, pero le da igual, tiene robo de vida, va a seguir amargándole la vida a la gente en la calle lateral. Sí, yo lo decía, me había sorprendido porque, por cierto, el gesto era bastante bonito, ¿no? Y es que también está retando Binsu, que sabemos que, bueno, de igual la vida que queda, como está en menos del 20%, lo ejecuta, ¿no? Así que sabemos que Urgot es bastante bueno, sobre todo para este tipo de campeones que van muy fedeados y que se curan una auténtica burrada. Una pena, ¿no? Que finalmente no haya podido colapsar, chico. Con este dispersa a los débiles, lo fallaba, le pasaba rozando la orejita, tampoco tenía poderes atado, hay que decirlo, así que, como tú decías, era quizás un poco complicado llevarse la vida de esta Camille, pero bueno, mientras tanto, seguimos aguantando y, de hecho, Terrac, vamos por ante el marcador, así que yo creo que tenemos todavía esperanza, hay que decirlo. Ellos solo dependen de Camille, es la realidad. Uy, además sí que es cierto que van muy, pero que muy por detrás. Spook aquí, que a punto de darse, bueno, contra los dientes, veíamos ahí que le quería cazar a Keyrox, pero nada, en todo posible, y mientras tanto, ya lo estamos viendo, eh, jugando muchísimo, Supa, por esta parte inferior del mapa, quieren derivar constantemente esa torre de tier 2, mientras que era muy Star Raiders, lo hacen justo al contrario, con las zonas de arriba. Es que es exagerado, eh, lo mucho que quieren jugar alrededor de Camille, es obvio, teniendo en cuenta las que tienen, pero más todavía, si tenemos en cuenta, bueno, da igual, mejor te lo cuento luego, porque sería ese delante de Java. Y otra vez, Terrac, descazado, 0-5-1 de 6 kills, 5 han sido sobre Solaka, y cuidado, porque la séptima que puede llegar para Raiders, cazadísimo Luquezi, gasta el cronómetro amigo, que de esta no te libras, otra kill más para el Joya, 3-1-2 en el marcador, y bueno, esto es precisamente lo que quieres, si planeas evitar que Clowny te abra un hijo. En la calle lateral, si simplemente empiezas a tibiar y cazar a la gente en tu asedio, no va a tener la opción de jugar el mapa, y al final me ha dado, es una forma un poquito más sencilla de jugar a League of Legends. Si es lo que decíamos, si es que la única que está fuerte es Camille, los demás van muy por detrás, y es algo que se está viendo. Vaya peorna tiene cordona en esas skins, también te digo, eh. Muy bien, eh, muy bien Rooks, ya lo he estado diciendo, eh, muy acertado con las cárceles, y también Java, muy bien, eh. La acción, por cierto, aquí, del polla espectacular, eh. Qué bien la hacía, está jugando un set muy, pero que muy bueno, hay que reconocerlo. Y Luquezi, bueno, eh, otra vez viviendo las aventuras de Monkeys, ¿no? Ese Monkeys, por cierto, que se consiguió meter en play-offs, si no me equivoco mal, fue el de Jairo y el de Future, fue Luquezi, que luego sí que es cierto que los play-offs, bueno, no dio muy buena versión. También te digo, eh, para Monkeys meterse en play-offs es un resultado muy bueno, eh. Sí, sí, sí. Por nivel histórico de la organización, me refiero. Ese Monkeys de Scarface, eh. Tenía buen roster, eh, no era el todo malo, eh. De hecho, eh, Scarface, claro, mucha gente igual no sabrá quién es, pero Scarface durante cierto tiempo se le consideraba uno de los posibles talentos de la top-line a nivel europeo. Sí, 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 sí. De hecho, si no recuerdo mal, llegó a militar en PAM hace muchos años y a jugar en una Gamergy. Pero bueno, esto ya es... Tanto no me acuerdo, tanto no me acuerdo. Esto ya es historia del dol viejo. Estoy hablando de un ascenso, me parece, eh, que ganaron, por cierto, que luego lo compraría a origen y haría a origen España. Pero bueno, esto ya son historias de abuelo Cebolleta. Lo que sí importa es que Clowney sigue empeñado en tirar esta tier 2. Binsu por la zona. Cuidado, si no se pasa de listo, porque está Luquecia al lado. El teleportar quizás más corto del mundo, pero puede ser suficientemente bueno el 2 contra 1, que lo va a respetar su PAP porque está colapsando todo Raiders. Vemos a Rooks, vemos a Java, pero en el río también está viniendo el Yoya. Se puede haber hecho una liada tremenda. El conjunto serbio llega al Yoya, carta amarilla. No estunea al Yoya porque tiene el estilo negro de Morgana. Van a cazar a Luquecia, amigo. Saludos desde Superliga. Te hemos echado de menos la kill que se la va a quedar burda. Bueno. Porque se quedaba tiritando. ¿Pero qué es esto? Me ha dado que ha empezado el Nashor. Bueno, lo serio es que también se quieren revolver un poquito. Vamos a ver si conseguimos defenderlo. Sí que es cierto que no es el varón Nashor más rápido del mundo. Sigo que está rotando. Vamos a ver si con algún dispersal débil le puede dar algún susto. Está bajando muy rápido. No sé. Creo que no va a dar tiempo a que llegue el Yoya. Se tiene que echar para atrás. Iba a quedarse no silenciado. Parece ser que se lo podrían hacer ellos. A ver si lo consigue robar finalmente. Está a 400 dividida 300. ¡No baja! ¡Se nos queda finalmente Jir! Mientras tanto, Flanen a un tirito falla la definitiva. Kavinsu tiene que saltar Spooky con la ultimate. Se quedan el buffo del varón Nashor. Pero nos hemos llevado también la vida de esa Camille que era bastante necesaria. Y ahora posiblemente van a intentar cortar aquí a Teisteles. Parece que se va a salvar finalmente con el buffo del Nashor. Uno por uno en la acción general. Eso sí, se llevan el Nashor. Así que van a intentar defender un poco más las torretas. Mellado, ¿cómo de gordos los tienes que tener para decir, vamos a jugarnos la partida en un Nashor y mi jungla no tiene smite? Bueno... Porque claro, yo pego al grid pensando que tenía smite. Pero luego he visto que no era el caso. Spooky ha hecho todo eso sin el smite. Pero bueno, no pasa nada porque Vince se va a encontrar con Luquezi y Spooky precisamente haciendo el dragón. Podría ser el tercero para Raiders. El segundo para los serbios. Y ahora mismo esto. Que puede estallar en una pelea bastante importante. Y hoy haciendo mucho daño encima del oso. Que va a acabar cazado y asesinado. Supap que no puede hacer demasiado. Y esto desde luego que beneficia al conjunto de Raiders. No solamente es el tercer dragón mellado. Implica que hasta que no respawne el jungla, los serbios sencillamente no pueden jugar el mapa. Sí, ya lo estamos viendo. A uno ya del alma es a lo que estamos. Y también te digo, no viene todo mal. Tenemos un Urgo, tenemos un Set. Bueno, no es el mejor dragón del mundo. No es el mejor arma, mejor dicho. Pero oye, nosotros hay que... Con eso no sirve. Mientras tanto, vamos a ver si conseguimos derribar esta torreta. Eso parece ser que sí. Se va a lograr justo con este push. Así que bastante bien de momento. Parece ser que aumentamos un poco ese varón pobre que tiene el conjunto serbio. Dominando toda esta zona inferior del mapa. Camille ahora que quiere pusear la zona de arriba. Quiere pusear esta top lane. Vamos a ver si Vinsu consigue defenderle. De nuevo, otra vez dos niveles de diferencia entre ambos top laners. Eso sí, recordemos que antes en esta acción del varón. Si Vinsu consigue matar a Camille. Cuidado ahora, porque aquí Vinsu quizás intenta salvarse hace muchísimo. El tiro al gancho, que es perfecto. La redención para intentar salvar aquí al top laner. Vamos a ver si va a intentar hacerla heroica. No va a ser posible. Y es que ya lo he estado diciendo. Va a folladísimo. La redención de Rux, que era bastante buena. Pero finalmente no va a ser suficiente para salvar el Estonio. Bueno, pues lo estabas comentando tú precisamente. Qué importante es que en el Nashor acabara cayendo Camille. Porque con el buffo del Nashor podría haber sido la vía todavía más dura para el top laner de Raiders. Pero cuidado, porque Rux puede ser cazado. Le salta el oso a la cabeza. O quizás esto resulta que es bueno para Raiders, porque está llegando el resto del equipo. Boteisles, otra vez cazado. Se lleva Jabal a kill con el Nashor en la manga. Y parece que es que a los servios le está saliendo todo mal en el día de hoy. Cada vez que intentan jugar proactivos, Raiders les pilla con los pantalones bajados. Sí, al principio incluso ellos yo creo que se esperaban que podía haber cazado a Rux. Pero es que la hacían muy, pero que muy bien. Gastaba la definitiva y justo el escudo negro morgana que evitaba que quedara ralentizado. Y veíamos ahí como la cárcel de nuevo perfecta de Rux, que está haciendo una partida excepcional. Definitiva, era de la banda que finiquitaba, sentenciaba a esta Soraka que lleva ya 6 muertes a favor del conjunto de Movistar Raiders. Bueno, pues mejor para nosotros, como se suele decir. Quinta torreta ya que cae también para el equipo de Movistar Raiders. Falta un poquito, 3 minutos para ese Alma. A ver si también se lo queda el conjunto español o si no sería el segundo dragón para supa. Bueno, de momento Camille que sigue a la suya. Va a buscar a Vinsu en la botlane. Vinsu que se ha hecho un ángel guardián. Pero como le pilles sola en el uno contra uno a la Camille, yo creo que le va a dar bastante igual. La parte positiva es la que tú dices, ¿no? Que poco a poco Raiders ha ido acumulando objetivos, ha ido derribando torres. Las cazadas también parece que favorecen al conjunto español. Y ahora vamos a ver si continúa el asedio, si continúa el daño que puede hacer el combo de Kylin Morgana. Porque de momento las cazadas, desde luego que están llegando para Raiders, se está anotando bastante. Y es que ahora mismo, supap, la diferencia de oro en el marcador no lo refleja. Porque igual hay 2.000, 3.000 de oro que lo amortigua a Camille sola de todo lo por delante que va. Mientras que el resto del mapa de supap va tremendamente por debajo respecto a Raiders. Pues, mientras tanto, a ver si conseguimos también seguir derribando torretas. De todas formas, también te digo Terrak, eh. Con el bufo de Barón Laszor no han hecho nada, eh. Ni siquiera se han acercado a las torretas de Movistar Raiders. Es algo que nos beneficia mucho y es que, de momento, el macro game, hay que decirlo. Que está probando el equipo español, está siendo muy, pero muy bueno. También te digo, eh. No hay mucho más que lo que puedas hacer si siempre eres uno menos en el mapa. Y es que las cazadas han sido claves para agotar ese cronómetro, ¿no? La adulación del bufo. Que no ha sido para nada aprovechada como tú dices. Porque siempre había un integrante de supap muerto. Y esperando a poder respawnear Raiders. Que ahora sí, se mete en la base rival. Derriba el primer inhibidor. Y esto ya es una pequeña ventaja importante. Eso sí, Camila Riva, pues, jugando a su propio videojuego. Espero que os guste el Farming Simulator en este stream. Y nos vamos a enseñar cómo funcionan las cosechadoras. Porque Clowney está farmeándose todos los minions y buscando derribar todavía más torretas. Obviamente, una tier 2 por un inhibidor mellado, pues, sale worth para Raiders. Pero como en alguna de estas la lié... Clowney está hoy juguetón. Es un poco la esperanza serbia, ¿no? Yo creo que es un poco lo que le quedan a su papi sports. A esperar que se haga una teamfight. Intente buscar una cazada sobre Java. O buscar un flanco. Y como decimos que siempre ya sabemos que el papel de Camila es estar esplipuseando constantemente, ¿no? Que veíamos justo ahí como por lo menos seguía derivar otra torreta. Era ya la cuarta para su pap. Pero de momento... Estamos contestando bien, ¿no? Como se suele decir. Tírame tú si quieres la torreta tier 2 en la zona superior. Que yo te digo, la torreta tier 2, la torreta inhibidor y el propio inhibidor. Así que la verdad es la jugada muy positiva para los jinetes. Ya sabiendo como hasta en cierta ocasión... Clowney está un poco viéndose forzado a estar reagrupado con sus compañeros de equipo. Porque si no en teamfight lo van a ganar. Cuidadito, ¿eh? Porque ahora el Jojo aquí se mete contra todo el mundo. El abrazo que es bastante bueno. Y va a estar en definitiva. Último a tus gestes para que no se vaya. Tenemos el teleport. Aparece Bisu. Quiere matar a Bis, pero no va a ser posible. Pudere sentado sobre Spooky. La redención que va a curar. A cuatro integrantes de Movistar Raiders. La cárcel que ha sido perfecta. Lukeci que lo hace bastante mal. Definitiva de Binsu que se marca al aire. De momento la kill se la va a quedar Javita. Se la va a quedar el Dandy de Jaén. Quieren continuar. La cárcel que es bastante buena sobre el oso. Va a venir la definitiva. No se va a escapar. Doble para Javita. Esto que puede ser el punto y final. Quiere continuar Movistar Raiders. El destello también flasea. Ahora mismo la de carry Movistar Raiders. Bis que gasta el W. Le stunea. Tiene que salirse del rango de la torreta. Y Movistar Raiders que va a buscar ya el segundo inhibidor. Bueno, tiene pinta de que más que el segundo inhibidor. Podríamos incluso estar hablando de la partida. Porque efectivamente el inhibidor va a caer. Pero mira la boldlane. Hay muchos super minions. Supap. Que solamente cuenta con tres miembros. No hay mucho Wiskliar. Lo va a jugar seguro Raiders. Es que quizás. Yo me he venido un poquito arriba. Está el cuarto dragón para ellos. Ya esperándoles en el foso. Así que bueno. Si ya hemos visto que todo iba súper bien para ellos en la pelea grupal. Si tienes el alma de montaña va a ser todavía mejor. Y es que nadie pueda matar al Yoya. Ya hemos visto un montón de equipos. Jugar Jhin últimamente es cierto. Pero hay una cosa que Jhin no te aporta. Y esa es DPS. Todo el DPS que tiene Supap. Viene de la Camille. Y en el momento en el que el Yoya va fideado. Va con sus objetos. Además de las resistencias adicionales. Además de tener cosas como el escudo negro de Morgana. Que nadie salvo de este face puede romper. Hace lo que quiere en una pelea. Y este ha sido el caso también. Minsu ganaba algo de tiempo en la backlane. Y aquí tú también lo comentabas. ¿No? Luquezzi cometió un error importante. La cárcel de Rux es muy buena. Lo para clavado en el suelo. Por mucho que gastas el Zonias. No lo puedo hacer demasiado. Y luego impactaría otra cárcel más. Que significaría otro asesinato adicional. Todo de cara. Para que Raiders cierre la primera vuelta de grupos invicto. Solamente falta ponerle la guinda mellado. Vamos a ver si la conseguimos colocar ya. No creo que falte mucho. También te digo Terra. Que la diferencia que sigue ampliándose. Y bueno. Vamos a ver si consiguen cazar aquí algunos de los integrantes. Tenemos aquí a Spooky. Luquezzi. Abieza. Teises. Buscando alguna cazada. Pero lo hacía muy bien Rux con ese War. Sabía que había gente por la zona. Y cuidado eh. Porque se mete nuevo contra todo el mundo. Gasta el ultimate. Quiere rutearlo. Se va a gastar la definitiva. Luquezzi. Que quiere intentar buscarla. Quiere cazar aquí a Java. Pero no hace posible. Mientras tanto. Entraba también Clowney. Se flashea Binsu. Se vuelve completamente loco el Estonio. Bastante bien ese tiro de gancho. Quiere matar aquí a Java. Y madre dios. El shutdown que será punta. Eso sí. Ha sido un uno por uno. Porque Java antes de morir. Le pegaba un tiro en la cabeza. Ha sido bastante buena esa cárcel. Poder desatado. Y papi de las que le manda para base. Esto cuidado. Porque ahora sí que sí. Podría significar un poco el punto y final. O por lo menos seguir intentando abusar de las torretas de Nexo. A ver si consigue derivar algún en el conjunto de Movistar Raiders. Es que ya intenta abusar también esta zona inferior del mapa. Bueno vamos a ver si Raiders puede cerrar el mapa. No tienen tirador. No tienen a la principal fuente de asedio. Pero parece que les da igual la primera torre. Que va a caer tremendamente rápido al final. Tiene muchísimo año. Por cierto esto ha sido buenísimo de Sindra en el lado del Nexo. Pero de momento el Zonias que va a ganar algo de tiempo para Luquez. Y cae muy tocado su papi. Pero no muere ninguno de ellos. Se gira Raiders a por la segunda torre de Nexo. No va a poder hacer nada más. El conjunto servió salvo mirar. Consiguen salvar los papeles por el momento. Hay Pinks en el Nasr. Camille va a respawnear. Recordemos no hay ultimátum gestic. Pero se ha tirado de engacho. Doble teleportar. Viene Tustefate. Esto puede ser un final de auténtica locura. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Raiders consigue defenderse. De momento salta Bolivar. Buscándole ultimátum gestic sobre Chico. Va a acabar cayendo el midenler de Raiders. Cuidado porque puede ser una aliada increíble. Va a caer también otro miembro de Raiders. Binsu con el GA. Pero llega el señor Java pasando la escoba a base de autoataques. Binsu que ha respawneado. Binsu que va en el suelo. Camille que es un auténtico monstruo. Triple kill para Clown. Y que de Clown no tiene nada. Va a conseguir salvar también a Soraka de la ulti. Pero cuidado porque Spooky se puede morir. Java lo tenía muy cerca al rango Raiders. Que al menos no ganará la pelea. Pero si tiene la ventaja numérica. Hay minions llegando a la base de su papi. Recordemos que no hay ninguna torre. Por un momento hemos temblado, mellado. Pero se han salvado los muebles. Menos mal que aparecía Java. Menos mal que aparecía Java. He visto el mapa perdido ahí. Te lo prometo. Para intentar frenarlo. La verdad es que en estos minutos. Ya empiezan a ser los minutos del susto. De que un fallo. Un ace, 4 kills. A favor del equipo Servio. Puede significar el punto y final. Para Movistar Raiders. Vamos a ver. Porque se mete directamente aquí. En el pit del Barón Nasr. Eso sí. Todavía están respawneando los integrantes del club español. No me puedo casar la repetición. Que lo estaba viendo a los serios. Estaban llegando. Estaban llegando a los serios. Vamos a ver aquí la repetición. Porque como decíamos. Lo hacía bastante bien. Y es que claro. Y bueno. Camille es la única que está jugando en su equipo. Se ha llevado una triple. Hace una auténtica burra de daño. Aquí burseaba Rooks. En prácticamente ni sabía cómo bajaba. Ese cuarto vida que le faltaba. Y también iba a acabar matando a Binsu. Que se había desposicionado. El tiro de gancho. Que era bastante bueno. Triple kill que sumaba. Y de nuevo tiene shutdown. Así que de nuevo la kill de esta Camille. Que va a ser muy apetecible. Va a agarrar un nazi. De momento. Sí que es cierto que no sabemos cómo. Pero vamos para ver el varón. Nasr. Imaginamos que había sido detectado por los serios. Así que de nuevo. A intentar controlar un poco el tiempo de la partida. Intentar controlar la visión. Intentar controlar también el posicionamiento de los serios. Sabemos que vamos por delante. Sabemos que su única amenaza es Camille. Así que hay que evitar precisamente los teleportos a la espalda. Los flancos. Que sabemos que es algo que nos puede hacer muchos años. Efectivamente. Todavía queda bastante ¿no? Para recuperarse es teleportar los flanqueos en general. Que también se pueden efectuar sin ellos. Así que muchísima atención. Porque recordemos que Hau ha caído. Prácticamente de 100 a 0. Con un alma de montaña. Con lo cual es una killing que aguanta un poquito más. De lo que estamos acostumbrados. Pero ha aprendido la lección en el tirador. Tiene un cronómetro en el inventario. Vamos a ver cómo quiere responder el conjunto de Supap. Está viendo a Raiders gracias a la definitiva de Twisted Fate. Pero es Nasr. Que prácticamente es historia. Lo recoge Raiders. Definitiva de Rooks. Que no vale para nada demasiado. Los billetes de alma de Morgana. O sea que esta vez no vale mucho. Cuidado porque van de volar a Urgot. Salta Bolivar. Pero aquí ya no hay daño. Se está notando la falta de DPS. Camila acaba cayendo. No sé ni cómo. Pero otra kill para Raiders. Urgot se lleva la de Bolivar. Y ahora empieza la persecución. Taisless que va a sumar. Otra kill más. El stun de Papi de las que manda a Jin a su casa. Y ahora sí mellado. Ha costado. Ha habido algún susto. Pero tercera victoria consecutiva para Movistar Raiders. Importante eh. Mantenemos ese 3 a 0. Terminamos la ida. Con el conjunto Movistar Raiders liderando su grupo. Aquí que van a intentar matar a Luquezi. Y de hecho posiblemente lo consigan. Antes de que finalice la partida. Le mandan unos saludos desde la Superliga. Ace. Y victoria para Movistar Raiders. Que como decimos. Se coloca definitivamente líder del grupo B. Tras esta primera vuelta. Creo que esta es una de las partidas en las que he visto a una persona. Jugar más solo que recuerdo en la historia del League of Legends. Uno contra nueve. Estaba literal el pobre uno contra nueve. Sí que es verdad que ha tenido un cierto apoyo de Twisted Fate. Y aunque la score tampoco sea demasiado. Al final lo que va a hacer mucho el TF. Es aportar la amenaza de la definitiva. Que en parte ha significado el hecho de que podía jugar tan adelantado. Pero al final era todo una cuestión de. ¿Puede matar Camil a alguien de la backline de Raiders lo suficientemente rápido. Para que dé igual la desventaja de oro? Y todas menos una. Creo han sido no. Pero cuando ha sido que sí. Hemos temblado. Ha dado miedo. También te digo. En esa última teamfight. Se ha lanzado contra Binsu. Y menos mal. Porque llega a ser otro integrante de Movistar Raiders. Y lo fulmina. O sea es que le ha quitado. Bueno. Se ha quedado creo que tiritando. A menos de un quinto de vida. Posiblemente a un sexto. Así que el año de Camil era bestial con un combo. Lo ha dejado súper tocado. Sí que es verdad que tenían ángel guardián Binsu. Si no me equivoco. Luego saltaba Bolívar. Pero también yo creo que ahí es una situación. Donde no piensas realmente. Esto es el engage ideal. Es como vale. Raiders ha hecho el Nashor. Estamos literalmente sin torres de nexo. O sea que. Hay que pelear. Van a ganarnos. Y efectivamente. O sea tienes que decir. Hay que pelear. Es el momento. Si no hemos perdido igualmente. Así que. Tienes que jugártela. No ha salido bien. Pero. Macho. Esa Camil. Yo creo que. Igual Java. No va a tener pesadillas con ella. Pero el pobre Binsu. El pobre Binsu. Si que se va a acordar un tiempo. Pero bueno. Buena noticia para Raiders. Lo estamos viendo. Van 3-0 en este grupo. Gamerly y John Yago Roque. Que juegan a continuación. Así que. Uno de ellos. Les recortará. Mapita de distancia. Pero de todas maneras. Pues oye. Día. Bonito. Para España. En este European Master. Dos victorias. De los dos equipos. Que nos quedan todavía vivos. En el torneo. Así que. Oye. La segunda vuelta. No pinta mal para ellos. El lunes. Que no podemos hacer el pleno. Lo conseguimos. Hoy jueves. Menos mal. Mejor. Más vale tarde que nunca. Como se suele decir. Correcto. Y si. La verdad es que la victoria era muy importante. Y también da un poco de respiro a Movistar. A raíz de decir. Oye. Ya voy a trazar el Movistar. En el European Master. Si que es cierto. Que lo decíamos. Que Roy quizás. Es un poco el equipo. Más a temer. Vamos a ver. Si GamerLegion. No da la sorpresa. Porque incluso. Chico. Lo decía en la entrevista ayer. Que a mejor de uno. El equipo alemán. Es mucho más temible. Que el equipo polaco. Así que a lo mejor. Puede caer la sorpresa. Porque se puede jugar. Cualquier burrada. Recordemos que es el equipo. Que en play. Se jugó una Umu top. Que los velcos. Lo flexean. Como si fuera. O un. Usted. Medio ya de. Eso seguro. Sí. Medio AD carry. Y creo que también en support. Se han jugado una partida. Es espectacular. Creo que Yarnan. Es uno de los AD carry. Más flexibles. Que he visto. Le encanta jugar. Una cosa rara. Tras otra. Así que si alguien le tiene interés. Que lo podrá ver a continuación. Me parece que tenemos ya. Casi la entrevista preparada. Si no me equivoco. Pínchame la feliz cuando estés. Porque ahora mismo. Pues bueno. Tampoco te escucho. Del todo perfecto. Pero bueno. Meñado. Lo que tú comentas. Yo creo que al final. Es un día bastante bonito. Porque. Mavisarayas ha jugado bien. Con algún que otro susto. Pero. En general. Yo creo que. Hay que estar contentos. Además también. Del nivel mostrado. Por Movistar Raiders. Como decíamos. Había una amenaza. También ha sido un poco. El plan de partida. Vamos a dejar a Binsu. Que haga todo lo que pueda. Ahí en top. Con Urgot. Sabíamos que el matchup. Era bastante favorable. Veíamos que. El pobre. No podía hacer nada. De la fase de líneas. Y bueno. Que a mí que se feaba. También porque estaba. Constantemente apoyada. Por el jungler. Incluso la rotación. Recordemos. Con esa. Con ese destino. Con esa. Y supa. Que con ese planteamiento. No consigue. Tampoco. Lo que te decía. Capitalizar. Esa ventaja. Y repartirla. Entre todos los integrantes. Algo que Movistar Raiders. Sí que está haciendo. Y yo creo que se ha visto claramente. Que al final de partida. Cinco. O cuatro. Son mejor que uno. Entonces yo creo que. Ya se ha visto. Porque Binsu. Tampoco hay que decir. Que el pobre. No ha podido ganar mucho oro. Porque ha estado siempre. Pico y pala. Ahí sufriendo. La clásica. Que el League of Legends. Es un juego de equipo. Es complicado. Muchas veces. Ser el jugador. Que decante del todo. La partida hacia el favor. De precisamente. Tu equipo. En este caso. No ha sido así. Han pesado más. Los tres. Cuatro miembros de Raiders. Que tenían los recursos. Para hacerlo. Insisto. No es que Binsu haya jugado mal. Es que. Su equipo. Le ha abandonado a los lobos. Ya dicho. Sobrevive como puedas. Y de momento. Pues que les ha ido. Bastante. Bastante bien. Van a tener cosas que pensar. De cara. La próxima semana. Quizás no tanto. Por lo del European Master. Que también. Me imagino. Que tendrá la segunda vuelta. En sus cabezas. Si no. Porque tienen ya las semifinales. De Superliga Orange. Teníamos ganas de ver a Raiders. Porque al final. Llevábamos. Como no jugaban los cuartos. Llevábamos desde la última fase. La última jornada. De fase regular. Sin verlos. Hasta esta. Europea Masters. Si. Era un poco. Lo que. Lo que. Lo que tú decías. De momento aún así. Ahora. Tenemos un breve parón. Lo he estado antes comentando con Champi. Cuidito. Porque este fin de semana. Que se viene. Es muy importante. Mañana. Partidazo. Más daños contra saque 0-4. Sabremos. Quién va. El. 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 Escucha. Sería muy duro. Si mal daños. Mañana pierde. Porque estamos hablando de un equipo. Que para todo el mundo. Iba a acabar primero en la leg. Si. A quedarse fuera del mundial. Y de hecho. Lo que tú dices. No solo quedando primero. Sino dominando por completo. También. En primavera. Sorprendiendo. Recordemos. Que el split de primavera de mal daños. Fue bastante bueno. El de saque 0-4. No tanto. Y bueno. El split de verano de saque 0-4. Ha sido. La segunda parte. Han hecho la heroica. Se han metido en play-offs. Y es lo que dices. Es que. Están a. Finalmente. Una serie. De clasificarse para Wolves. Claro. Es que. O sea. Es muy duro decir. Mañana saque 0-4. Puede llegar al mundial. Por todo lo que implica. Porque primero. Maldaños. Todo lo que ha trabajado durante todo el año. Porque ha sido. Seguramente. El conjunto. Revelación de la leg. Se pueda quedar sin nada. Y por otro lado. Es como. Buah. Es que si saque 0-4. Pierde ahora. Como que no es lo mismo. El Miracolra. Después de haber hecho la machada. Ya que ganen uno más. Para que vayan al mundial. Vamos a ver. Finalmente. Que. Que ocurre. Mientras tanto. Como decimos. Nosotros lo que estamos esperando. Porque ahora. Se pasará algún integrante. De Movistar Raiders. Con nosotros. A ver que nos cuenta. Recordamos también. Que juegan el lunes. Empiezan ya. Con esos. Bueno. Eh. Las semifinales. De la Superliga Orange. Juegan contra. Yes. El Betis. Así que. Ya seis. Esa mejor del 5. También. Yo creo que es un buen momento. Para preguntarles un poco. Las expectativas. Que tienen de ese partido. Porque hombre. También hay que decirlo. ¿No? Eh. Es un poquito. Un arma de doble filo. También hay que decirlo. Porque a la misma vez. Que tú estás entrenando. Y tal. Estás enseñando tus cartas. Porque nadie quiere quedarse colgado. En las primeras rondas. Ya. Del European Master. Y en cambio. Es que. Te lo digo. Porque precisamente. Juegan contra el. El Krim Real Betis. Que es un equipo. Que está loco. Sí. De verdad. O sea. Sin exagerar. Es un equipo. Que está muy loco. Que. Bueno. A veces. Escogen personajes. Aleatoriamente. Luego. Te flexean la Lilia. En varias posiciones. Así que. Quiero decirte. Yo no quiero pensar. Que habrán pasado dos parches. Desde que jugaron la última. Bueno. Los cuartos. Contra Telepizza. Tinkeso. Así que. Bueno. Pueden sacar cualquier cosa. Pero mejor. Creo. Que ya podemos preguntarle. A uno de los. De Rayas. Está con nosotros. El Yoya. Bueno. Habéis terminado la primera vuelta. Invicto. La pregunta obligatoria. Es. Habéis tenido algún que otro susto. En esta última partida. Pero por lo demás. El plan. Parecía bastante claro. ¿No? Jugar alrededor de. De bot. Que viese aguantar a como pudiera. Y antes. No bolear a base del asedio. Que teníais. Y las cazadas. O sea. Hemos acabado 3-0. Pero. Las sensaciones de las partidas. A mí. No me han dejado como. Muy buen sabor de boca. Creo que esta partida. Hemos hecho muchos errores. En early game. Que un equipo mejor. Nos habría castigado más. Entonces. No estoy contento. Con la forma en la que hemos jugado. O sea. Estoy contento. En que vale. Hemos ganado. O sea. Nos hemos llevado un 3-0. Pero. Creo que si. Seguimos jugando así. No. No nos vamos a llevar el Eumaster. Que al fin y al cabo es el objetivo. Entonces. Es un poco advertencia. Que nos va a venir bien. Y ahora nos toca traijardear. Estas. Esta semana que queda. Y. Mejorar el nivel. Y entonces. Así que. Si. Yo quería preguntarte un poco. Por esa Camilo. Que veíamos que. En ciertos puntos. Estaba bastante fedeada. Que. Bueno. Ya hemos visto la última teamfight. ¿No? Que prácticamente en un combo. Casi volan a Binsu. No sé si en ciertos puntos. En el serbio. Mmm. Cuando se ha llevado. El primer Nashor. Si que así. Como un poco susto. Porque ahí la hemos liado. O sea. Como tenía en Jean. Pensábamos que tenía. Menos daño. Menos daño en el Nashor. Pero claro. Hemos. Underestimated. El daño de Camilo. Y se han podido hacer el Nashor. Y ahí. Con una comp de 1-3-1. Realmente. Es cuando. Tendrían que haber ganado. Pero. Hemos hecho una buena teamfight. O unas buenas cazadas. Entonces. A partir de ahí. Ya realmente. Sabíamos que la partida era nuestra. Porque. Su comp es peor agrupada. A la hora de hacer teamfight. Y estábamos como. A un dragón del sol. Entonces. Estaban obligados a agruparse. Si nos acabamos el sol. Y acabamos la partida. Entonces. Sí que hemos tenido un pequeño susto. Pero. En todo momento. Lo teníamos. Sabíamos que íbamos a ganar. Al menos. Yo quería preguntarte un poquito. Cómo te has visto tú. A nivel individual. En esta primera experiencia. En el European Master. Porque al final. Es una persona que tiene una progresión. Muy rápida. Del año pasado. Al circuito Tormenta. Ahora. Estar con el European Master. Muchísima gente. Te está poniendo. Muy por arriba. Muy hacia arriba. Hablando muy bien de ti. Incluso. Otro propio midlaner. Diciendo que cuando estáis a tope. En la Superliga. Se os queda pequeña. Porque estáis por encima del resto de duplas. Medio jungla. Cómo está siendo. El enfrentamiento. El enfrentamiento. Perdón. Contra Europa. Creo que. O sea. No estoy muy satisfecho con mi nivel. Creo que lo he bajado un poco. Y. Estoy un poco decepcionado. En ese aspecto. Porque me esperaba un poco más de mí mismo. Entonces. Esta semana. Sí que me voy a dar más caña. Porque. También. Como después de que llevamos. Unos cuantos meses. Y tal. Todo el tema. Me toma ahora. Un poco más de calma. Pero ahora. Me va a tocar. A tocar. Volver a darle caña. En cuanto a mi nivel. Yo creo que. Que tenemos. Muy buen nivel. Tanto chico como yo. Pero. Podemos ir a muchísimo más. Y ese es el objetivo. Lunes que viene. Os enfrentáis ya. Las seis finales. De la Superliga. Sabemos que hay un parada. Con European Master. Quería preguntarte un poco. Por cómo ves a Queen Real Betis. Cómo ves la serie. Y si crees que más o menos. El nivel del Betis. Es con alguno. Comparado con alguno. De los equipos. Que están. En vuestro grupo. Creo que el Betis. Cuando tiene un. Un buen día. Por así decirlo. Cuando tanto Shiller. Como Davis. Están teniendo una buena partida. Podrían ser. Podrían ser. Creo que a Gamer Legion. Les podrían ganar. Incluso a Supap. Están ganando. Pero. Creo que el mayor problema. De Betis. Es que no son constantes. O sea. No son regulares. Ya te digo que. Tampoco lo sé a la perfección. Pero. Es mi. Impresión que tengo. Entonces. O sea. Sí que obviamente. Tengo cuidado. Porque son un rival. Al cual respeto y tal. Pero. Creo que. Por lo general. Los equipos. Que estamos jugando ahora. Son mejores. Y. Cómo estás viviendo. Un poquito. Esta época del. Porque quizás. Es un poco extraña. Estar jugando a la vez. La European Master. Porque tienes un parón. De dos semanas. De Superliga. Tampoco quieres igual. Revelar todas tus cartas. De cara a la posible. Semifinal. Como estáis valorando. La carga de trabajo. Y tal. Porque al final. Las condiciones. Están siendo un poco raras. Para todos en esta temporada. Yo tomo un poco más con calma. Porque estaba muy saturado. O sea. Me sobrecargué mucho. Durante la temporada. Y ahora ya es cuando voy a volver. Entonces. De momento lo estoy viviendo bien. O sea. No estoy. Sí que hay días que es. Es bastante estresante. El tema de las screens. Todo. Pero sobre todo es. O sea. Al fin y al cabo. Es lo que me gusta hacer. Incluso en los malos momentos. Prefiero hacer esto. Que cualquier otra cosa. Entonces. O sea. Por mí perfecto. Vale. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que tengas mucha suerte. En la semifinal de la semana que viene. También en la segunda vuelta. Del Europea Master. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. El Yoya. Cuídate. Pues nada. Ya. Ya lo decía. Terrac. Muy exigente. También el Yoya con su nivel. Decía que estaba incluso un poco excepcionado. Que se esperaba un poquito más. Bueno. Pues ya lo hemos visto. ¿No? Que esperemos que. No sea del todo así. Bueno. Que a la vuelta. Es que claro. Nosotros nos quedamos con que van 3-0. Que es un muy buen resultado. Pero también es cierto que el arranque fue un poquito turbulento para ellos. ¿No? Esa partida contra Rogué. Que podían haberla perdido. Perfectamente. Y la verdad es que estaba más tiempo en el tejado de Rogué. Que en el propio de Movistar Raiders. Pero bueno. Esperemos que les vaya un poquito mejor la semana que viene. Lo hemos comentado a largo y tendido durante la entrevista. Hay semifinal de Superliga. La semana que viene. Lunes y martes. Días 31 de agosto y 1 de septiembre. Tenemos las semifinales. Movistar Raiders contra King Real Betis. Y en la otra tenemos Vodafone Giants contra G2 Arctic. Gatila ya le ha mandado un recadito a los chavales de Arctic en el día de hoy. Y como veis abajo también la superfinal entre quienes ganen el día 4 de septiembre. Así que no queda nada. Nos hemos volado prácticamente el año competitivo de League of Legends. Y nosotros mellado. Que bueno. Nos tendremos que ir a una pequeña pausa antes del último partido. Sí. Falta solo uno. Así que ya con el sprint final. Muchas gracias chicos. Nosotros que nos despedimos. Volvemos en nada. Con este último partido. Hasta luego chicos. Hasta luego chicos. Galaxy Note 20 con 4 cámaras. Voy a ser la reina del Instagram. Pues a que esperas. Reserva el nuevo Galaxy Note 20 o 20 Ultra y elige tu regalo. Y tus nuevas tarifas Love con un 50% de descuento durante 3 meses. Lo que quieres está en Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414. Orange. Y ya está.